La idea es demostrar que este centro circo que cumple 84 años este año le pertenece a todo San Carlos de Bariloche, no solo a un sector, ni al turismo, ni a nadie. Por eso le pedimos, comúnmente se le ha comunicado a los referentes barriales a que vengan a competir para el evento de tortas fritas. Hasta hace un ratito me decían que había más de 70 inscriptos y que estaban viendo a ver cuándo frenarlo porque en nuestra primera tampoco queremos que se desborde y toda la historia. Justamente habían cupos limitados para las inscripciones y la pregunta es ¿hasta cuándo está esta inscripción? Hasta el 29 de este mes. Y también tengamos en cuenta por qué torta frita porque cuando uno va a los barrios altos principales, a cualquier barrio, pues la torta frita ya no es solo del barrio alto, lo primero que te convidan en una reunión es una torta frita. Así que la idea de Walter Cortés era agasajar y abrir este centro cívico como lo hemos abierto desde el 8 de diciembre con eventos, con la calle Mitre casi todos los fines de semana, con bandas folclóricas, con bandas locales tocando y demostrando su música, su cultura, con exposiciones como la que se va a armar acá en la sala de prensa, que la va a armar la gente de parques nacionales con fotos de la época. Y la idea es seguir y continuar con todo lo que se pueda. Te agrego algo más. Nos han visitado el embajador de Francia y el de Japón. A los dos les propusimos que el día de su país tomen la primera cuadra de Mitre para hacer una exposición de su país con comidas, bailes, música, colores, con banderas de su país. Y lo vamos a replicar con todos los países que podamos. Estamos abiertos, recibimos gente de todo el mundo y lo mejor que nos puede pasar es que encima un embajador con mucha gente promocione en Bariloche para venir a pasar su día o su semana a este lugar.